Hoy me desprecias mujer Porque eres mal pagadora Te borlas de mi querer Muy pronto pagas traidora Fuiste infame conmigo Mi amor no supiste entender Y cuando tú lo comprendas No habrá quien te quiera Perfura mujer Y cuando tú lo comprendas No habrá quien te quiera Perfura mujer Hoy me desprecias mujer Porque eres mal pagadora Te borlas de mi querer Muy pronto pagas traidora Fuiste infame conmigo Mi amor no supiste entender Y cuando tú lo comprendas No habrá quien te quiera Perfura mujer Perfura mujer Y cuando tú lo comprendas Te vuelves llorando Arrepentida de tus maldades Sabré decirte que no me importan Mujeres llenas de falsedades